¡Abracen a Silvia! ¡Abracen a Silvia! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Equipo Verde gana el juego final! ¡Abracen a Silvia! ¡Seguimos en tema! ¡Muy bien! ¡Abracen a Silvia! ¡Estamos curados! ¡Quien se va! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Qué mal sudadita, eh! ¡Chela! Por eso, por eso, por eso. No hiciste bien, no hiciste bien. ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! 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 ¡Bien! ¡Bien! Sí, sí, sí. Tuvimos el error de que teníamos dos aquí. Teníamos que pasar... ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos! Lo que pasa es que teníamos que haber hecho... ¿Qué mal sudadita? Sí. ¿Hasta aquí? Tener...